En el video pasado hablamos de Visual Studio con Git, específicamente cómo crear branch o ramas. Creamos una pequeña rama donde realizamos un pequeño cambio en nuestro proyecto y luego hicimos un merge con master. Pero algo que olvidé decir es que si bien es cierto que nosotros hicimos todo correcto, la rama, el merge, pero también es bueno y importante saber cómo eliminar o borrar estas ramas que ya no necesitamos. Yo tengo esta rama, esta branch, Index Title, que en realidad ya no está haciendo nada porque yo ya hice mi cambio, hice el merge con master, así que es buena práctica borrarla, por lo menos en mi opinión. Así que bueno, para hacer eso es bastante sencillo. Yo me voy aquí, Shift, Command, P o Shift, Control, P si te encuentras en Windows y voy a escribir Git, Delete y aquí me aparece una opción de Git, Delete, Branch, efectivamente. Presiono y me va a traer una lista de la branch que yo tengo creada. En este caso solamente tenemos una y bueno, voy a escogerla y ya la borré, la eliminé. ¿Cómo hago para saber si en realidad la borré? Bueno, yo me voy aquí abajo a la barra azul y aquí puedo observar que ya no existe. ¿Ok? Ahora, bueno, pasando a otro tema importante, yo aquí en mi proyecto necesito crear un archivo con clave secreta. ¿Ok? Y bueno, para ello yo simplemente voy a crear un archivo .env. Para eso yo hago clic aquí afuera en mi carpeta madre y bueno, yo me voy aquí, aquí al icono para crear un archivo nuevo y presiono escribo .env. Aquí lo tengo creado. Aquí Visual Studio me aparece una pequeña ventana donde me da una recomendación de unas extensiones para este tipo de archivo. En este caso no lo vamos a hacer porque es algo bastante sencillo. Y bueno, fíjense que aquí en la barra izquierda el archivo nuevo que creamos está de color verde y eso quiere decir que hay un archivo nuevo y que no hemos hecho el stage con Git. Y bueno, aquí también vemos que hay un archivo nuevo. Ahora, bueno, simplemente yo voy a crear una variable que se llama secret keys y bueno, va a ser igual a un número aquí cualquiera, no es importante. ¿Ok? Y lo salvo. Ahora, yo quiero que este archivo sea secreto, yo no quiero que esté en un lugar público y que otras personas lo vean. Y bueno, como algunos saben, la mejor manera para realizar esta tarea es agregar al archivo, al git ignore. ¿Ok? Escribiendo aquí. Pero con Visual Studio podemos realizar esta tarea de otra manera, un poco más directa. Y bueno, para eso nos vamos de nuevo a la paleta, presionando shift comando P. Y si yo escribo ignore, me aparece como primera opción add files to ignore. Cuando yo la presiono, efectivamente vemos como directamente agrega el archivo al git ignore. ¿Ok? Y presiono save. Bueno, otro elemento importante es que ahora el archivo pasó de color verde a color gris. Así que cualquier archivo carpeta que tú veas que está de color gris en Visual Studio, eso significa que está agregado al git ignore. Y no, cuando hagas el push a tu repositorio no va a estar visible ahí. Bueno, esto era todo por este video. Y bueno, nos vemos en el próximo.